Radio Natividad 101.7 FM presenta El Santoral, Historia, Reflexión y Ejemplo de Cada Santo Con el Fray Juan Duque Recordamos en este día al hombre de abundantes frutos San Policarpo Eso significa Policarpo De abundante fruto Disípulo de los apóstoles y obispo de Esmirna De hospedaje a San Ignacio de Antioquía Policarpo hizo un viaje a Roma para tratar con el Papa Aniceto El asunto de las fiestas de Pascua Esmirna, ciudad importante del Asia Menor Recibió del santo testimonio imborrable Llevado al martirio con más de 80 años Los jueces que lo conocían y apreciaban Le indicaron que apostatara de su fe frente a ellos Ellos lo perdonarían Y posteriormente él podía reafirmar su fe en la comunidad A esta tentación San Policarpo se negó de inmediato Afirmando de manera contundente que él ya viejo Cómo iba a cuidar su vida a costa de un mal ejemplo a la juventud El anciano tenía la obligación de ser ejemplo para los jóvenes Con su martirio les dejaría la enseñanza que la fe es prioridad en la vida Sufrió el martirio hacia el año 155 Siendo quemado vivo en el estadio de la ciudad Sigo en el estadio de la ciudad